La ciudad de Buenos Aires tomó la decisión de recuperar el día feriado del último 2 de septiembre decidido por el presidente Alberto Fernández, recordemos después de lo que fue el ataque contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. El día 2 de septiembre, que no hubo clases obviamente en la ciudad y en todo el país, se va a terminar recuperando el 31 de octubre en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires precisamente un día que estaba previsto que hubiera jornada de perfeccionamiento docente va a ser el lunes 31 de octubre, entonces la decisión tomada desde el Ministerio de Educación de la Ciudad de Soledad Acuña desde el propio gobierno de la ciudad de Horacio Rodríguez de la Reta así que el día que se perdió, el último viernes, el 2 de septiembre, se va a estar recuperando el próximo 31 de octubre en lo que tiene que ver con el ciclo lectivo porteño. No sé qué está pasando con las motos en el conurbano, pero bueno, ayer fue Bernal, después te vamos a mostrar la plata, nos vamos a ir a Paso del Rey Villa Zapiola, dos adolescentes, volvían de hacer las compras, vamos a contar, dale play si querés y vamos a contar cuántos delincuentes y cuántas motos las van a asaltar o lo que sí te pido es que proyectes conmigo a cuántas personas...